Para mí la vida es un regalo precioso que Dios nos ha dado y como Él es ese regalo tan precioso que nos ha regalado Él es el único que tiene derecho a disponer de ella Y ese derecho a la vida lo hemos defendido a capa y espada no importa si tú eres el delincuente o si eres el bueno pero siempre se le ha respetado la vida porque tenemos la convención que de la vida depende el desarrollo del ser humano Tratar de ser equitativo para solucionar ese conflicto Eso es parte de nuestra justicia Para mí la justicia es ser equitativo ¿A mí qué me ha motivado? ¿Qué me motiva y qué me seguirá motivando el no querer repetir la historia? A ver, yo soy de las que digo, bueno, las cosas tienen que dañarse total para que se arreglen, para que busquemos una solución